La Ciudad Politécnica de la Innovación, parque científico de la Universidad Politécnica de Valencia, ha acogido la jornada Tecnoemergencias 2018. Durante este encuentro, investigadores, empresas y profesionales del mundo de la seguridad y las emergencias han presentado sus últimas novedades para responder a situaciones críticas como incendios, inundaciones, terremotos o incidentes radiológicos. Lo que se trabaja en la Universidad Politécnica pasa después al tejido productivo y se incorpora a la emergencia. Parece que este triángulo hoy ha tenido un éxito tremendo. Tenemos empresas valencianas que están exportando tecnología punta del mundo de las emergencias a Estados Unidos, al centro de Europa, con las exigencias de calidad que requieren todos estos países. Esta es una de las aplicaciones más novedosas que se ha podido ver en la jornada. Permite detectar ciberataques a los sistemas de información y control de infraestructuras críticas como centrales nucleares. Lo distintivo es incluir en una otra aplicación el efecto que los eventos que se producen en el ciberespacio pueden tener sobre la realidad física, en este caso sobre las infraestructuras críticas. Esta otra se llama Gestop. Es un sistema de mando y control y ayuda a localizar y posicionar en tiempo real a los equipos que intervienen en una emergencia. En este caso, lo que estamos visualizando es una emergencia radiológica en la que hay un despliegue de unidades, de bomberos, de sanitarios, de policía local, en la que podemos acceder a cámaras en tiempo real que nos dan información sobre la situación, sobre el entorno de la emergencia y en el que desde el Centro de Control de Emergencias de la Generalitat se podría estar interactuando con los distintos operativos que se han desplegado para una mejor eficiencia, una gestión más eficiente de la emergencia. Durante el encuentro se ha hablado también sobre la aplicación de drones en la gestión de emergencias, nuevos sistemas de entrenamiento basados en realidad virtual o las últimas tecnologías en extinción de incendios forestales. Además, la Generalitat ha expuesto la plataforma Corcum, uno de los sistemas de gestión de emergencias multiagencias más avanzados del mundo.